Lleve 5 Radio Nancy Echo URZ Operativo Carnaval 2015 Lleve 5 Radio Nancy Echo URZ Estamos haciendo un videito desde el sitio donde colocamos el enlace para San Felipe y Camencura, otra zona La antena G6, monta un tubo aquí provisionalmente El amigo aquí dueño del sitio Lleve 5 Radio Nancy Echo URZ Luis sacando la red nacional de emergencia con el portátil Lleve 5 Radio Nancy Echo URZ Este es el famoso enlace, está funcionando Lleve 5 Radio Nancy Echo URZ Y aquí estamos en la casa Esta la antena que va para la 610 que está en la Colón de Tobán, la antena La zona Claro Allá donde vamos a montar enlaces Ahí es donde vamos a montarlo En la torre de 20 y pico metros 24 metros 24 metros Dicen amigos Son las 5 y media Ya nos falta un rato aquí, estando aquí Tiremos abajo oscuro Ya se va a poner bonito eso Eso que está ahí es Guama Clarito, estaba clarito anoche Imagínate Ahí está Guama San Pablo Jaime está aquí la bomba de Jaime Aquí abajo aquí, aquí abajito Allá la morita La morita La morita allá que se ve Allá está la represa de Cumauripa Todo lo que es Nirgua Boraure Hasta allá es Chivacoa Urachiche San Pablo Lo que pasa es que no se ve porque está muy Con la bruma Y mucha humo Y bueno Lleve 5 Radio Nancy Eco QRZ 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 Eso que se ve en el centro es Jaime Los pajaritos como comen aquí Lleve 5 Radio Nancy Eco QRZ De todos colores Pero hoy está uno solito nada más Bueno amigos Lleve 5 Radio Nancy Eco QRZ Wow que bonito ese toma